Sopa de caracol Ok, dale play Epa y pana Escucha Sota Retro Al mejor estilo Optima Más allá De la perfección ¡Vámonos! 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 Está pinchando DJ Mauricio Martínez Soca con salsa Duelo fiesta Baila con ritmo Baila conmigo Soca, salsa Salsa, salsa Salsa, soca Salsa, soca Soca, salsa Salsa, soca Salsa, soca Optima Display Más allá De la perfección ¿Por qué? Porque yo no sé What the one That's all day Señor Tao Mi amor, mi amor Yo me use It's good, good, good Baila tú Di rumba Soca, tú De salsa Splendid party Like a crazy, crazy ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Muchachas Yo te quiero Yo te quiero Soca, salsa ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Muchachas Yo te quiero Ay, ay, papi, papi Uy, uy, papi, papi Uy, uy, papi, papi Ay, ay, papi, papi Uy, uy, uy They want to soca, soca They love to salsa, salsa They love the rumba They want us to dance together They started dancing, dancing See how they sing and singing With a ring, ting, ting They want me to sing, sing, sing Desde Anaco La ciudad gasífera de Venezuela Llega rompiendo esquemas Optima Yo This one is for the folks who love the jam La verdadera evolución musical Bomba de For Carnival 92 Yeah, what we're going to do We're coming down Singing one song It's charming time Yeah, the chorus Rattie, 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 re Jam one another Rattie, 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 re Soaking the soca Rocking it up Rocking it up Shaking it up Taking it up Oh, rattie, 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 re Jam one another Rattie, 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 re Soaking the soca Soaking the soca Soaking the soca El Combo, Extremo, Memes Mix, Tu Página Mitequera, Centro de Copiado, Dominic, Adián Mix. Este éxito pegó duro en sus tiempos de gloria. ¡Óptima! 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 ¡Gracias! 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 People from Africa Pinal and Cuba Come together Andes up in the socar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!